Ahora es un gusto para nosotros contar con la participación de Francisca Quiroga en esta edición de CB24 Noticias, con quien vamos a conversar para ampliar esta complicada situación política que vive España. Un gusto saludarte, Francisca. Un gusto estar con ustedes. Si se pudiera poner de lado el hecho de que el gobierno español declarara como ilegal el referéndum del 1 de octubre, ¿qué peso político hubiera podido tener el resultado de esa consulta popular, cuyo apoyo a la independencia fue casi total, pero solo con la participación de un 40% de los electores? En el escenario político uno observa que de un conflicto pasamos a una crisis, un mal manejo por parte del gobierno, porque al prohibir este referéndum y no buscar soluciones políticas de negociación, claramente radicalizó mucho más la posición del grupo de catalanes. Recordemos que cuando llegan a este parlamento y a este gobierno, juntos con el CUP, siempre tenían esta discusión en su agenda, pero ellos tampoco podrían establecer el independentismo, que es muy difícil gobernar Cataluña. Entonces yo creo que ahí esta demanda política histórica de pertenencia del pueblo catalán no fue capaz de manejarse a nivel político institucional del régimen actual de España. Entonces yo creo que ahí hay un debate más profundo respecto al sistema político español y cómo enfrentar estas crisis, porque este es un escenario que se puede hacer en el resto de Europa y puede ser un efecto bola de nieve. Aquí hay una cuestión muy compleja y uno esperaría de que los actores fueran más racionales en la búsqueda de negociaciones políticas, porque este referéndum que sabemos que en el papel es ilegal, sí el uso de la violencia y las acciones post-referéndum también radicalizaron mucho más a los grupos que estaban apelando por el independentismo. Después de este resultado del referéndum, el jefe de la Generalitat, Carles Puigdemont, no declaró la independencia de forma inmediata. ¿Fue entonces esta consulta un cálculo político para presionar al gobierno central? Yo creo que si uno analiza la trayectoria de los discursos, hubo un momento donde al no declarar esta independencia buscaron algunos mecanismos de, por lo menos, acercamiento a los actores. Pero la respuesta también de Rajoy, y que fue apoyada tanto por su partido, el PP más el PSOE, que es el socialista español, ellos apelaron inmediatamente a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Entonces, la prohibición y el erradicar este movimiento fue la respuesta política y que justamente genera que hoy en día esta declaración, que es unilateral, de independencia, también sea considerada por muchos actores de la izquierda española, hablemos de Podemos y otros de Izquierda Unida, que ven esto como un desastre también, porque un artículo 155 que es un actor absolutamente jurídico, criminalizador, y por otro lado una declaración de independencia que no se sabe qué va a pasar después, o en un escenario de incertidumbre, también es un escenario de alta tensión, y yo creo que aquí pierden todos los actores políticos. Hace poco leí una frase en un medio que decía que Carles dejó que el Parlamento hiciera el trabajo sucio. ¿Qué opinas sobre eso? Es bastante impresionante, bueno, llama mucho la atención que él no fue el que la declaró, sino que fue la presidenta del Parlamento. Yo creo que es una estrategia política que se ocupa en otros momentos como un cálculo, sí, obviamente hay una táctica política, porque el actor que había sido más visible era el presidente de Carles, es como la figura política, pero al traspasarlo al Parlamento busca generar un espacio de mayor legitimidad dentro de la estructura política del gobierno catalán, de la autonomía catalana. Yo creo que tiene que ver con algún cálculo, una táctica política, y que de una u otra forma también busca instalar de que hay una autoridad que nace de una soberanía popular, pero que sabemos que ese fue un 48% de los votos, por tanto también hay un debate más profundo de cómo legalizar los plebiscitos. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido hubo un proceso político legal, se generaron las oportunidades y finalmente ganó la opción de que se mantuviera siendo parte del Reino Unido. Yo creo que aquí el mal manejo político de todos los actores habla de la crisis y un desastre actual, porque los escenarios son muy adversos para todos los actores. Además, como lo mencionábamos anteriormente, la Fiscalía General de España podría introducir una querella contra el Parlamento y el gobierno catalán la semana entrante. Entonces, ¿se salvaron así los miembros del Parlamento que votaron en contra de la independencia? ¿Será que de verdad estaban en contra o fue una estrategia política para evitar represalias? Aquí están las variables de la judicialización, porque claramente la Fiscalía sí tiene las capacidades con la actual Constitución Española de acusar de rebelión y sedicioso a los promotores de la independencia. Si lo hace desde el Parlamento, son actores que tendrían alguna inmunidad para no ser juzgados. Yo creo que acá también todos están leyendo qué opera a favor y qué juega en contra. O sea, que hay táctica política, lo hay, que hay un conflicto que pasa a ser una crisis política también y que esto tiene implicancias a nivel global, porque el resto de Europa también es una bomba de tiempo en términos de los nacionalismos y el surgimiento de este tipo de demanda. Así que es un escenario que pone a Cataluña en el centro del debate, pero también hay que cuestionar cuáles son los mecanismos políticos participativos para enfrentar este tipo de conflictos en la actual Constitución Española. Muchísimas gracias, señora Francisca. Vamos a estar atentos a todo lo que ocurre en España, porque sin duda esto es un hito histórico lo que está ocurriendo y ya con las medidas mencionadas por Rajoy se esperan más reacciones. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Vamos a una pausa y ya venimos con más información internacional aquí por C24. ¡Gracias!